... Yo os pregunto a las dos, pero si lo divertido será que... Sí, que... ...cortéis, que... Vale. Así que cuando tú digas... ¿Qué es el florido pensil? El florido pensil... ¿Qué es la función de teatro o qué significa el florido pensil? ¿Qué significa para vosotras sobre todo el florido pensil? Ah, para nosotras. Porque para ellos ya sabemos lo que significa en su vida. Hombre, sí, no, ya. Pero quiero decir, el florido pensil, porque tú sabes lo que es un pensil, sabes lo que es un florido pensil, eso es a eso a lo que yo me refiero. Yo no lo sé. Es que lo he buscado, es que lo he buscado. No, yo se refiero, imagino, literalmente... Ya, estoy dándole vuelta al este, casi. ¿Qué significa para nosotros la función? Pero es que lo busqué y me parece curioso. Pues... Florido pensil son los jardines colgantes de Babilonia, niña. ¿Cómo te has quedado? Ahí, frita, muerta. Bueno, el florido pensil para mí significa la oportunidad de dar en este momento una visión muy crítica sobre el mundo femenino, sobre cómo ha estado denostado, cómo ha estado oprimido, cómo la educación ha sido muy distinta entre hombres y mujeres. Entonces, una oportunidad de hacer clarividente ese pasado nuestro a mucha gente que lo conoce y lo podrá recordar a través de esta función, a mucha gente que no ha vivido esa educación, sin embargo, puede descubrir un poco el ADN. ¿Por qué nuestra sociedad es como es? Venimos de donde venimos y eso no se debe olvidar. Que se debe mejorar y se debe llegar a resultados más... de una sociedad más equilibrada entre hombres y mujeres. Por eso es una oportunidad. ¿Y para vos? No, no, no. Es que la he explicado estupendamente. No te... Es que ahora, ¿qué voy a decir yo? Bueno, la próxima la contestas tú. Para mí el Florido Pensil, aparte de ser un libro maravilloso de Sopeña, es una función estupenda que ya se hizo con la educación de los niños y ahora está bien que se haga con la educación de las niñas. Faltaba esta versión niñas que, en fin, que se había hecho una versión catalana, una versión vasca y faltaba también hacer una de un colegio madrileño. Es un viaje al pasado en el que ironizamos y nos reímos de nosotros. Por supuesto que ironizamos, por supuesto que nos reímos, porque es la única manera de... Lo único que te salva es el sentido del humor y, además, estamos aquí para reírnos, ¿verdad? Ya lloraron ellos en su época bastante, cada vez que le daban en la clase, que pegaban, pero bien. Y así ya ahora toca reírse. Sí. No, además, yo creo que a través del humor se pueden contar muchísimas cosas y se pueden digerir muchas más. También, claro que sí. Entonces, todo lo terrible de algunas escenas que hay una... Se denigra a la persona, se denigra al ser humano en sí, no solo violencia física, sino también psíquica. Y estamos hablando de niños, además. Exacto. De personalidades que se están creciendo, que se están formando interiormente y emocionalmente. Entonces, ante momentos súper crueles, ¿verdad?, que hay en la función. Lo hermoso de todo es que tiene un sentido del humor muy irónico, muy contundente. Yo creo que las actrices, sinceramente, lo hacemos muy bien. Y lo vamos a hacer mejor. Eso sí, ¿verdad? ¿En qué ha cambiado el fluido pensil de los años 30, el año 36, años 20, ahora al siglo XXI? ¿En qué ha cambiado? ¿Por qué se hablaba del maltrato a los niños, a los alumnos? Sí, pero nosotros no nos estamos yendo a los 20, ¿eh? ¿Qué años estamos yendo? Esto son... Años 50, si no estoy equivocada. O sea, no está tan lejos, cariño. No está nada lejos. Está aquí, la puerta de atrás. En España de la posguerra, ¿no? Esa educación a la que pudieron acceder también. Y preguntabas qué diferencia hay con ahora. Sí, en qué hemos evolucionado. Hombre, evidentemente, ahora no les pegan a los niños. Los maestros, me refiero. Creo que al contrario, son ahora los niños los que le dan a los maestros. Yo te digo, en qué hemos evolucionado realmente y si hemos evolucionado. Hombre, ahí está la cosa mal, muy mala. Pero obviamente, si nos ponemos serio, nos sería un poquito... No, pero te voy a decir, sí, es verdad. Ha cambiado, ha cambiado en ese tipo de cosas. Los maestros ya no te denigran, ya no te tratan con malos modos. Pero el sistema educativo, a mí me parece que sigue siendo el mismo. Te educan para memorizar y les da lo mismo que entiendan los conceptos. Te los tienes que estudiar y punto. Sí, hombre, yo creo que ese es otro tema, el entrar en esa parte de la enseñanza. Yo lo que creo es que si ha habido una evolución, igual que la sociedad ha evolucionado, ha evolucionado la escuela y todas las partes que nos llevan al ser humano a avanzar. Pero otras cosas no han cambiado tanto, es lo que yo me refiero. Sí, sí, sí. Que la base de estudio sigue siendo la misma. Tenemos ordenadores estables, pero seguimos hincando los códigos y memorizando. Hay niños que no entienden nada y se lo estudian igual. Lo mismo que en esta época se estudiaban cosas que no entendían. Pues ahora también pasa. Creo que en eso no ha cambiado mucho. ¿Qué podemos ver en esta función del florido pensil niñas que no vimos en florido pensil niñas? Pues, hombre, la educación de los niños no era igual que la de las niñas, con lo cual el florido pensil niño no les enseñaban a bordar, a cocinar, a criar niños, a ponerle las zapatillitas a tu marido cuando venga a casa y tenerle preparado la cena y una copita, a no negarte a nada de lo que te haga tu marido aunque no te guste. Y resignarte. Y hablo de sexo, aunque sean prácticas de las que sea, tú te tienes que aguantar y no revelarte a tu marido. Todo eso te lo enseñaban en el colegio a las niñas, no a los niños. Claro que la educación era muy diferente. Para mí el mensaje más positivo es que no se puede olvidar el pasado, el pasado está ahí y debemos ser conscientes de ello precisamente para mejorar un presente y un futuro y para luchar por llegar a un equilibrio y llegar a una no sin razón como había antes. Sobre todo que además para mí personalmente creo que en la educación, soy madre de dos niños y en la educación a mí me parece que sobre todo en la pública debíamos seguir siendo lo que en principio parece que somos, un estado aconfesional. Quiero decir, para mí la religión se debería estudiar la historia de las religiones porque forma parte de la historia de las civilizaciones, pero no una en concreta porque España ya además cada día más, es más diversa, es más multidisciplinar, hay muchas más religiones, muchas más personas que conviven en este espacio y eso es algo que yo creo que también hay que luchar por ello, porque la educación sea laica, la pública al menos. Después tú eliges. Estoy de acuerdo con lo que he dicho. Bueno, esta función te está recordando, mire señores, así es como nos educaban, esto es lo que ha pasado, está bien que ahora lo hayamos superado, nos riamos de ello, pero hay que tener mucho cuidado que no se vuelva a repetir. ¿Cómo un texto tan serio se puede convertir en comedia? Porque las cosas cuando son tan, 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 tan extremas, se convierte en el humor del absurdo perfecto. Bueno, a vosotros.